¿Buscas tener éxito en tus proyectos? No te preocupes porque hoy tenemos para ti cuatro tips que todo gerente y líder debe tener en cuenta. Crea un cronograma de actividades donde puedas organizar por pasos y tiempos todo lo que vas a realizar. Con esto se va a cumplir de forma constante todo lo que vas a hacer. Planifica. No dejes que nada te sorprenda. Organizarte por objetivos y por tiempos te ayudará a que en tu equipo no haya pérdida de tiempo y se logren todos los objetivos con éxito. Mantente actualizado. Recuerda que las tendencias del mercado están en constante cambio y mantener al corriente tus estudios te ayudará a estar un paso adelante. No temas de negar. Confiar en tu equipo puede darle grandes oportunidades. Darles responsabilidad dentro de sus posibilidades permite que tú también tengas un espacio para mejorar tu gerencia. No lo pienses más y actualiza tu conocimiento con la especialización en gerencia de proyectos y conviértete en el líder o gerente que toda empresa quiere tener. Inscríbete gratis e inicia tu especialización. No olvides que tenemos posgrados en las modalidades presencial y a distancia. No olvides suscribirte a todos mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!